Para ese aplauso de mierda no hubiesen hecho nada ¡El chino! Pero no se molete ¡Dale, síganos! ¡Dale, síganos! ¡Chino! ¡Chita, síganos! Esta es la hermana más chica del chino Si a este no lo esperaron de nada, que lo aplauden El chino es el más lindo del grupo ¡Ese! ¡Qué cagada! No podría haber sido yo No, le tocó a él Y las minas, las minas Un ejemplo de las taradas que están acá Enloquecen por el chino Y los vagos también Y es maricón el gringo ¿Vos podés creer? Por eso lo sentaron con Antegarmá los dos de acá al lado ¿Viste? En la mesa Y por ahí contagian ¿Viste, guacho? Y el chino y yo somos maricones desde hace... No, mentira Nosotros siempre jodemos a la gente Le encanta que te haga la loca Che, no van a pensar que nosotros dos... Miren, soretes Ahora fuerte el aplauso para Daddy Brieva ¡Aparece también, ahora! ¡Aparece también, ahora! Ahí se cae la bandeja de arriba, arriba Se cagaron, mierda Si se cae en serio me pego un tiro acá Daddy es el estúpido del grupo Y en Santa Fe Pero en serio, che En Santa Fe todos lo conocen como cara y calzoncillo Porque tiene todo acá abajo Acá abajo ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Echá un poco! ¡Ese es tu público, Daddy! Hace 10 segundos te aplaudían Se te cagan de risa en la cara todo, mirá Y también viene Panchito Torres ¡Venga, Panchito! ¡Venga, Panchito! ¡Venga, Panchito! ¡Venga, Panchito! ¡Venga, Panchito! ¡Venga, Panchito! Bueno 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 Basta que estés empleado Basta Basta Después se agranda, negro de mierda Bueno, ahora sí, basta de joda Vamos a trasladarnos todos imaginariamente a un gran festival de rock Chicos, yo digo rock así porque tengo la prótesis que me queda un poquito floja Y yo hice una palabrita en anglosajón Y cuando yo termine de decir esa palabrita Todos juntos, atenti la tosca Todos juntos Vamos a hacer así, mirá ¿Eh? ¿Quieren que juguemos a eso? Los veo con ganas de jodero y por eso les propongo Mirá, yo sé que hay gente que me vino a cagar la noche Y los tengo junao quienes son, ¿viste? Por lo general sacan la primera fila y te miran diciendo Mierda, te voy a hacer así Todos juntos, ¿eh? Vamos No, es así Los chalchaleros Gente grande haciendo así Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida Si la que amo, si la que amo tiene duerme Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida Si la que, si la que, si la que amo tiene dueño Cuando la muerte desee por los caminos de sol Que el viento me ha de traer esta zambar que te no Lloraré, lloraré, lloraré solo y triste de temor No Y continuamos en Salta con otro grupo tradicional, Las Voces Doran Pero esta noche acompañado por dos grandes violinistas Peteco Carabajal, primer violín Y Perá Cabriva, segundo violín Y Perá Cabriva, lloraré, 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 lloraré Sigan ustedes, yo ya lo vendo Allá va la otra ¿A dónde, a dónde? ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! 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 Si charretas pudieran tocar, convertirme en una chacaret Y cantarlo pa' los carnavales, en mis pagos las noches se llenan A ver, esos violines... ¡Acá están! Pero no, por favor, chiqui... ¡Acá está este! ¡Acá está el ostro! Ustedes son o se hacen los estúpidos, ¿no? ¿Escucharon lo que dije? Si vos dijiste que motrimos en el violín. Pero usted tiene edad. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. ¿Vos qué dijiste? A ver esos violinos. Y bueno. ¿Y qué mierda? ¿Querés que motrimos? Si lo que tenemos son los violinos. No tiene que mostrar nada. Es una forma de decirlo. Pero habla bien. Bruto, caballo, bruto. ¿Por qué no te callás, enano marica? Esperá atención a lo que digo. Lo podemos y que tú no lo hagas. Lo que creo que la terminé. Pero sí fue claro. ¿No te lo lavaste en todo el día? ¿A quién me dijiste, homosexual? Deja, yo te voy a organizar la defensa. A ver, vos ché el de pantalón negro. Date cuenta. ¿En qué te vas a para decir que le es un enano? Para que sepas, un enano es una personita deforme. Y el señor acá... Es un enano. No te hagas el boludo. Lo que pasa es que quedé calentito con lo de caer el calzoncillo. Por eso. En tu vida tan corta chicharla. Ya no escucho tu canto que quíen. Que ese cuerpo no salga a robar. Le volverá con el sol de fermero. Ña, Ña. Gracias. ¡Vaya!